Aquí viene una pregunta ¿Podremos un programa que está escrito con la instrucción FOR transformarlo y hacerlo con la instrucción WHILE? Bueno, las respuestas me van a decir ya si es correcto pero la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Entonces, bien, tenemos aquí un programa muy simple que despliega cinco veces un asterisco entonces FOR I IN RAN 5 PRINT Asterisco Lo echamos a correr Y nos muestra cinco asteriscos acá ¿Qué tenemos que hacer para que esto en vez de usar FOR usemos WHILE? Entonces lo primero es el I se mueve entre 1 y 5 entonces, o entre 1 y 4 Entonces lo primero que será será eso I igual 0 y después while I sea menor que 5 ¿Qué tiene que hacer? PRINT Asterisco Y una vez que hace el PRINT Asterisco lo que tiene que hacer es I igual a I más 1 ¿Veamos si es correcto eso? Bien, es exactamente igual Entonces, si nosotros queremos transformar un FOR en un WHILE primero tenemos que inicializar el I desde donde parte que en este caso parte 0 y era de 0 hasta 5 pero no era hasta 5 sino que hasta el penúltimo y hacemos la instrucción PRINT y después vamos haciendo el I igual a I más 1 Bien, si el FOR ahora pudiera haber sido que vaya desde 1 por ejemplo FOR I IN RANGE de 1,5 entonces aquí el I tendría que haberse inicializado en 1 Si yo hubiese querido que el paso hubiese ido de 2 en 2 entonces aquí tendría que haber que haber puesto I igual a I más 2 por ejemplo Si yo hubiese querido que hubiese ido decreciendo entonces tendría que haber puesto I igual y aquí el número más grande y el I mayor que y después el I igual a I menos 1 y así sucesivamente entonces en definitiva cuando yo quiero transformar un programa que está escrito en FOR quiero transformarlo en WHILE entonces tengo que inicializar la variable decir que mientras esa variable sea menor que un cierto valor en este caso hacer lo que el programa quiere que haga podría hacer cualquier cosa y finalmente ir incrementando el I bien jóvenes entonces lo que le propongo como ejercicio es que los programas que escribimos o que han escrito ustedes en FOR transformenlo y ahora escriban los mismos programas pero utilizando la instrucción WHILE espero que les haya quedado claro y hayan aprendido con este video gracias 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 Gracias.